Y estoy hasta nerviosa, porque les voy a contar a todos ustedes un secreto en Tui Madrid. No sé si desvelarles ya alguna pichita, Álvaro, o digo algo. Un poquito, un poquito. Pero que no se entere nadie. No, no, no. Hoy les voy a descubrir el lugar donde los reyes magos de Oriente dejan sus regalos aquí en Madrid. Que no me creen, pues ya están viendo Tui Madrid de hoy a las 10 y cuarto. ¡Hala, hala, hala! ¡Qué bien! ¡Hala, hala, que corre, hala!